Serviciudad, empresa de todos. En el parque, que es el apodamiento de los parques y la organización en sí del barrio. Quiero agradecer muy especialmente esa labor que están haciendo y lo que están haciendo en nuestro barrio. Ojalá se proyecte para los otros barrios de la Comuna Unida. Serviciudad, empresa de todos.